Con una masiva presencia, especialmente de ciudadanos peruanos residentes, se llevó a cabo en Iquique, desde las 11 horas del domingo 20, la festividad del Señor de los Milagros, con un oficio religioso y procesión por calles aledañas a la Catedral Iquiqueña. La festividad tiene su origen en el año 1655. Posterior al terremoto del 13 de noviembre, que causó destrucción en Lima, Callao y otras regiones peruanas. Esta manifestación de religiosidad popular se inicia con la adoración de una pintura de Cristo, de color morado, atribuida a un negro de casta angola, conocido como Benito, pintura que resistió el embate del terremoto, permaneciendo intacta. La manifestación Iquiqueña, que convocó a varios centenares de devotos, tuvo también expresiones artísticas a través de parejas que bailaron la tradicional marinera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!